Dejar un poco de mi esencia en cada dibujo, en cada tatuaje. Yo siento que el estilo me escogió a mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javi Wolf y ahorita vamos a hacer una serpiente con flores. Espero les guste mucho. Muchos piensan que es como poner el color y diluirlo como con agua. Yo lo que hago es, del mismo tono de punto de azul, pongo en la misma zona diferentes tonos de azul. Dejar un poco de esencia en cada dibujo, en cada tatuaje. No se vea nada más como la manchita ahí, que ya digas que es súper colorido. Sí tiene su chiste y su técnica. Me gusta mucho el color, lo abstracto, va a ser muchos animales, flores, todo eso me gusta mucho. Y llevo más o menos, haciéndolo profesionalmente, como seis años. Pues yo era de los que antes pensaba que no, jamás yo voy a tatuar, esto es de carceleros, que no sé qué. Pero empecé a ver mucho los programas de tatuajes en la tele y me llamó mucho la atención, como que me nació esa espinita de ver, bueno, pues si lo puedo lograr en el papel, qué tan difícil sería como lograrlo en la piel. Y es como empecé a tatuar a mi hermana, a mis papás, a mis amigos, todas las personas que me sirvieran como de conejillo de indias. Y así empecé. Yo siento que el estilo me escogió a mí porque el primero que hice fue un colibrí y desde ahí toda la gente me ha pedido como acuarela, métele color. Yo nunca pensé, como me voy a dedicar a la acuarela en específico. Entonces hice ese primer tatuaje, el colibrí, que se representa mucho para mí y a partir de eso he hecho todo en acuarela. Me gusta mucho. Como que le eché más ganas a la acuarela en cuestión del tatuaje, pero ya me gusta mucho hacer blackboard, un poco de geométricos, flores, pero más estilos negros, todo eso me gusta también. Tengo que dejar una parte de mí en las personas que confíen en mí, dejar un poco de mi esencia en cada dibujo, en cada tatuaje. Es lo que me gusta mucho, o sea, dejarles como esencia, transmitir algo. Es lo que me gusta. Bueno, pues eso es todo amigos, muchas gracias. Gracias a Cultura Colectiva por invitarme y por darme la oportunidad de esta entrevista. Si quieren una cita o agendar cotizaciones y todo, aquí les dejo mis redes sociales y cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias. Chau.